TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Día de las Madres será el 23 de mayo y no el 9. Medida busca reactivar comercios sin aumentar casos de coronavirus. Invitan a felicitar a las madres con domicilios todo el mes. Mañana comienza Jornada Nacional de Vacunación. Se aplicarán vacunas tradicionales como polio, triple viral y tuberculosis. Niños y mujeres de edad fértil serán inmunizados con cita. Hasta cuatro días de retraso en cremaciones por alta demanda. Espera alarga y dificulta el duelo. Intervienen fiesta clandestina en un hotel del poblado. 14 mujeres, un hombre y dos empleados del hotel sancionados por violar medidas de bioseguridad. Pacientes en espera de UCI son atendidos con ventiladores de emergencia. Comienza devolución del IVA para familias más vulnerables. ¿Cómo consultar si es beneficiario y dónde puede reclamar este apoyo económico? Teletrabajo también genera horas extras. Equipo especializado intenta llegar al punto por donde ingresaron mineros ilegales a Mina de Oro en Buritica. Hasta ahora no se confirman personas atrapadas por derrumbe del martes. En Balacera termina operativo antipleteo en el poblado. Federación de Personerías anuncia cierre de atención presencial. Reclaman más personal y apoyo en elementos de bioseguridad. Nacional se impone a Universidad Católica de Chile en primer partido de Copa Libertadores. El equipo verde concentra sus fuerzas en la liga local para enfrentar a equidad el domingo. La historia de cómo un caballo rescatado perdió la vista pero encontró guía en un amigo inseparable. Y de postre, lectura infantil a propósito del Día del Idioma.